Hey, muy buenas chicos, sean bienvenidos a un nuevo Let's Play de Final New Vegas Aquí como dijimos en el anterior episodio, estábamos hablando con César y ya tenemos la ficha de platino en nuestras manos Yo lo que estoy siguiendo en este preciso momento es poder, digamoslo así Eh, hacerme con el control de Vegas yo mismo Así que puerta norte del street, en este momento no puedo realizar traslados desde este punto Ok, tengo que salir Tengo que salir de esta zona Para poderme teletransportar Y poder llegar a la zona del street y hablar con César y Bot Eh, sobre todo esto Y decirle que ya tenemos la ficha de platino Yo creo que es lo mejor Eh, en el anterior episodio os he explicado chicos por qué en este momento estoy tomando esas decisiones Pero lo que acabo de acordarme aquí es que estoy dejando mis compañeros allá arriba Como siempre olvido mis compañeros, siempre me voy solo y siempre me pasa lo mismo que tengo que irme a volver por ellos Literal, ese tema de los esclavos, de todo lo que hace la región de César sí que es maligno, literal Muy, muy maligno No me imagino cómo estará sufriendo tantas personas Pero igualmente no sé qué habrán hecho estas personas para convertirse en esclavos Si antes eran simplemente civiles o O creo que realmente eran Porque no me imagino que lleguen hasta esa zona Así porque sí Bueno, vamos a subir compañeros Y Literal, esto me está tomando mucho de sorpresa Tantas cosas De tan rápida manera Es como, no sé si ustedes lo notaron Hace dos episodios Pero ahora todo el mundo quería Apenas en teletransportar todo el mundo quería hablar conmigo de repente Todo el mundo La legión de César Todos Hasta los seguidores del apocalipsis me volvieron a buscar O sea, yo me quedé como impresionado De tanta manera como me querían todo el mundo hablar Y yo me estaba, oye, oye, oye Sí, ya soy famoso, ya todo eso Pero No es tan necesario Ah, loco, mira Ah, no pensé que estuvieran tan cerca de la Ay, loco Tienen personas aquí Y entonces Como les iba diciendo Que ya se me olvidé que le estaba diciendo Sí, ah, bueno, que todo el mundo estaba A ver Cáizar te da permiso para irte Pero no con la ficha de platino Renuncia a ella Y podrás irte Como desees Por eso sí, pues no me está dejando ir Tendré que matarlos Ah, es que yo tengo mis armas Es cierto No están aquí Ay, loco Y ahora como obviamente escapo de aquí No tengo armas A ver, este tipo de gracia nos puede ayudar Hola, otra vez Necesito revelar una cosa Háblame del legado Es de lo mejor de la legión O al menos eso dicen los legionarios Una bestia parda En los combates lleva siempre una máscara de metal Mató a uno de mis brahmanes solo porque se le puso por delante Pero vamos Ni se me pasó por la cabeza quejarme Me gustaría más sobre ti ¿Perteneces a la legión? No señor Soy comerciante autónomo Vengo de Arizona Ay, Arizona ¿Es peligroso ser negrosos en la legión? En absoluto Son mis mejores clientes Siempre y cuando no intentes venderles drogas ni alcohol Todo irá bien Fíjate Ya casi no necesito guardias para moverme por el territorio de la legión Los bandidos están muertos o han huido ¿Hacen negocios con ARMS? Entre tener que contratar protección O dejar que te frían a impuestos Casi es más rentable que darse por Arizona y Nuevo México Pero sí cruzo el río de vez en cuando Cada vez que surge una oportunidad ¿Hablemos de otra cosa? ¿Quieres echar una partida de caravanas? Necesito de mi botonita cartas Ay, no me la creo Y... joder ¿Cómo escapo de aquí, loco? O sea No tengo armas Canta, muñeca Espera Cha A ver, voy a guardar partida A ver qué pasa Si... Si... Si rescato al desgraciado de Benny Me ha dicho que... ¿Cómo mirar? ¿Tiene alguna preferencia? Pues mira, me gustaría morirme de viejo Después de un maratón de polvos Con treinta ninfómanas buenorras ¿Crees que podrás concederme eso? Mira, no albergo ninguna esperanza De salir con vida de todo este follo Por eso estoy intentando cederte el testigo, chata Quiero que continúes con mi legado ¿Entiendes? Ahora no me lo has decidido Claro Como hay tantas opciones Y es tan difícil decidirse Ja, ja A ver eso de las facciones A ver Bah, yo mismo Y... Quizás debería de luchar en la arena De forma limpia y justa Vamos a pasarme algo malo Aquí mismo Ya veo que no nos andamos con rodeos, eh Pero deberías esperar a que estuviera solucionado lo del búnker No creo que a César le guste que empieces la casa por el tejado Ja, ja A ver La crucisión es una opción Wow Eso sí es algo malo Quizás le damos de luchar en la arena De forma limpia Y si te ayuda a escapar Ya te he dicho que lo único que necesito es un sigilante y una Veré que puedo hacer Prometo compensarte Pero no me des falsas esperanzas Un sigilante Y una... Y una arquilla Pero donde joder No voy a conseguir un pinche sigilante y una arquilla Con el libro contra bandida de esclavos de la región A ver, de pronto este libro tenga algo Libro contra bandida de esclavos de la región Código de acceso El libro contra bandida de esclavos de la región Es uno de los contratos principales de la región Con las sociedades tributales que han hallado durante la expedición Y nada particularmente intentan decir Si no es la tribu de jueces La Sábado de la orilla Esclavos de la orilla Esclavos de la orilla Esclavos de la orilla Esclavos de la orilla No podemos robarle a César Volveremos a... Volveremos a hablar cuando hayas destruido lo que quede en ese búnker Supongo que serás un recurso muy valioso para la legión Suponiendo que realmente estés de nuestra parte Naturalmente ¿Quieres decirte algo? Hay una jugadora, Martina Groesbeck Que tiene el don de enterarse de los secretos de la gente Y que pasa información por cierta cantidad Los Omerta, que dirigen Gomorra Sospechan de las frecuentes visitas de Martina a su casino Pronto serán ellos quienes la visiten Está bien ¿Y por qué no te ocupas de esto? No te daré en cuenta ¿Qué puedo contarme del legado? Adiós Los esclavos que llevan a la paz Adelante Loco ¿Cómo consigo una pinche jeringuilla aquí? Loco Literal Acá en esta pinche base Literal que es mucho más complicado Conseguir esas simples cosas Ah Oye, oye Pero aquí pensando lo mejor Este señor de aquí El que dé la entrada Puede que vende horquillas y sigilantes Digo, sigilantes no Pues Lo que necesitamos O sea Es un vendedor Claro, porque no lo había pensado antes Es un comerciante Es el único que podría vendernos eso El estimulante y la horquilla Que es lo que necesita Bonnie Para supuestamente poder escapar No sé cómo lo hará Pero él supuestamente escapará así A ver Hola, otra vez A ver, ¿qué vendes? A ver Fichas Agua A ver No, no Capucha de rifle Láser Triple as HD WTF ¿Eso qué es? No No, no, no Muelle de rifle servicial LOL No No, no Ay, por favor Dime que tienes eso Baja allí Y yo mismo lo diseñé a mi manera A ver Háblame sobre ¿La crucifixión es una de las opciones? Ya te digo Y por aquí está muy de moda La gente va en masa y todo A ver cómo crucifican al personal ¿Quieres que Hacerte con la Quiero saber más de ti ¿Lutrio siempre llamó a los Charmen? En su día nos hacíamos llamar los caballeros con botas El nombre era absurdo Pero es que nos pateábamos el yermo de Mojave a pie Éramos nómadas y nos gastábamos muy mala leche Menudos éramos Bandidos sin escrúpulos Pero con estilo, eso sí Cuando House nos dio el tops para que lo renováramos Vinieron los robots cargados de trajes, corbatas y zapatos Nos rebautizaron como los Charmen Se montó un gran revuelo Pero a mí me gustó el nombre Renovarse o morir Y era el momento de marcar estilo ¿Por qué no? ¿Cómo se presentó el señor House? ¿Qué pasó después de que huyeran del tops? Hablamos sobre las facciones que quieren dirigir Vegas César ha pedido ¿Tienes alguna preferencia? Quizás debiéramos luchar en la arena Forma limpia ¿De verdad harías eso por mí, cariño? No estarás tomándome el pelo, ¿no? César me ha dicho Y te ayudo a escapar Aún no me he decidido Pues vamos a pasar algo malo aquí mismo Ya veo que no nos andamos Pero Eh, pero no tengo ninguna opción No me puedo hablar con César Volveremos a hablar cuando hayas destruido Lo que quede en ese búnker No antes Ay, tío No, pues Siendo sincero La única forma de escapar de aquí O es Matando a esos tipos de la entrada Y ya Porque Literal No le dejo ninguna Ninguna otra opción No me quieren dejar salir Así de sencillo Ah, me imagino que Quieren que por el momento Me ponga la misión que ellos quieren, ¿no? A ver, misión Vuelve a decir Hacer lo que es de César Eso ya A ver Ya me puse esa misión Vamos a ver si está ¿Qué estás haciendo? Ah, son niños Niños legionarios Loco Uy, ya lo vi todo En serio A ver, vamos para la entrada A ver qué podemos hacer Porque yo creo que no nos van a dejar salir Sin la Sin la ficha de platino Aunque es algo ilógico, ¿no? Porque César quiere que Vayamos a hacer eso Pero sin la ficha de platino ¿Qué vamos a poder hacer? No tiene sentido Una cosa sería robarle a ese tipo Todo lo que tiene, ¿no? Ah, no, pero no tiene nada Claro Pues me imagino Cómo sería de sencillo Matar a esos tipos comerciantes Y robarles todo lo que tienen A ver si esas me van a escapar No A ver, guardemos aquí Esa partida Saquemos mi pinche machete Y a ver qué puedo hacer Uy, a Marte no le quito nada Y a este Tampoco le quito nada Y a este Tampoco le quito nada Le quito a la legión A ver Loco, creo que fue una mala idea A ver, a ver Tenemos primero que matar a ese tipo Vamos a hablar directamente con él Y decirle todo lo que pasó Todo lo que está pasando Lear la pinche ficha de platino A ese cabrón O lo que sea Gracias por visitar New Vegas A ver Entra en el safe Bueno, bueno, bueno chicos Vamos a hablar Con el pinche servidor Sobre todo estos temitas Ah, miren El servidor es aquí ¿No te parece increíble la ficha de platino? Ofrece todo un abanico de posibilidades ¿Verdad? Si fuera tú Le llevaría la ficha al señor House Aunque solo fuera para que te enseñara Todo lo que ofrece A menos que quieras cederle el poder A la legión de César Y a la RNC No seré yo quien te diga lo que debes hacer Hablamos de las tribus que debían conocer Si les sucede ¿Qué era ello que contaste A que había en el bunker de fuerte? Eso es Lo que yo decía Seguramente sea muy importante Porque tiene un hardware especial Igual que el Lucky 38 Los datos de esa ficha de platino Serán un secreto A no ser Que puedas encontrar un lector dedicado Para decodificarla ¿No es frustrante? A ver Lo pensaré Hálemos de Si les sucede algo Señor House ¿Ustedes noticias mías? Te esperaré aquí mismo Bueno chicos Yo creo que podemos ir dejando este episodio por aquí Y veremos que le pasará Al Dr. House En el siguiente episodio Muchas gracias por acompañarme Y nos vemos en el siguiente Let's Play Hasta la próxima Adiós Chau Chau ¡Suscríbete al canal!